¿Quién gira? Y hay una puerta abierta para quien como yo decidí volver y casi no logro reconocer caminos equivocados tú me esperas a ese lado ando con mucho cuidado si vivir es un milagro no quiero despertar y decir vivo en letalgo vamos a jugar a que vivo mil años y tu voz más allá me despertó ya vivía una pared de ficción y tu mano me reconoció vivo recuperando el pasado han pasado los años y yo sigo vivo yo sigo pensando en la oportunidad que me dio imposible no verlo y negarlo tengo un plan conquistar tu amistad y dejarnos llevar si nos pudo la prisa y vamos a esperar en calma está mi mar mi cuerpo y hacia la orilla donde esperas no 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 no